por parte de mi trabajo lo que busco es como sacar de la cotidianidad las personas que tengan un momento como diferente en su diario vivir mi seudónimo es sepce me dedico a pintar mafiti desde hace aproximadamente 10 años hace tres años vengo trabajando en un proyecto de murales en negativo y se basa en un precepto de la fotografía la fotografía se toma el muro y se debe revelar mediante una aplicación digital mi poco de trabajo siempre ha sido la elaboración de personajes y en este momento me dedico al realismo los falsos positivos en colombia fue una problemática que surgió partiendo de que el gobierno empezó a ofrecer recompensas por cabezas como las guerrillas o las autodefensas entonces en este afán los soldados por las recompensas empezaron a asesinar gente inocente él es miguel ángel gonzález fue una persona asesinada en el cauca en el 2008 el padre fue llevado preso injustamente por parte del gobierno y fue asesinado por ser un líder político de su pueblo me gusta mucho como la gente pasa y tiene que tomar la foto y transformarlo porque es un interés diferente y una interacción diferente que la gente no está acostumbrada las reacciones que recibo de la gente es positivas más frente a este trabajo que fue pues como el que más me puso en la cúspide mis próximos proyectos pues catapultarlos seguirlos llevando a otros lados he tenido la oportunidad de participar en festivales en Brasil, Bolivia, Perú, México y lo que busco es eso, dinamizar lo que hago y crear nuevas ideas que se me ocurran nuevas cosas y seguir como en esa puja de no quedarme atrás ¡Gracias!